¿Qué es el libro de la Biblia? 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 La inversión más importante que hemos hecho a la hora de nuestra vida en el negocio definitivamente es el compartir con las personas que viene puesto a nuestro alrededor y poder brindar mucha capacitación y mucho entrenamiento. Hemos pasado, recuerdo varias ocasiones en las que nos hemos encerrado en un bar, una oficina y durante horas nos hemos preparado, hemos intentado compartir todo lo que nosotros hemos podido aprender tanto bueno como malo en este negocio y creo que esa es la mejor inversión. Inventir a la gente en su capacitación y su entrenamiento es lo mejor que podemos hacer. Bueno, alguna tradición o alguna cosa un poco absurda. Recuerdo que lo hacíamos mucho cuando iniciamos en este negocio y yo era una persona muy tímida. Todavía me considero muy tímido en varias ocasiones de mi vida, pero me daba como pena entrar con los clientes o insistirles un poquito que compran el producto. Entonces lo que yo hacía es ponerme un traje. Me inventé que era un traje superficial que yo me ponía, entonces era como que me ponía un traje de actor y decía bueno, ahora si este traje tiene estas características, no es tímido, es una persona a la cual toda la gente le gusta escuchar. Y una vez que me ponía el traje, timbraba la casa del cliente y era pues como que aparentemente era otra persona. Recuerdo que en ese entonces mi traje tenía un vehículo que me esperaba afuera, entonces era como un papel de un actor. Y cuando yo estaba haciendo las demostraciones me era más fácil cerrar porque supuestamente había un vehículo esperándome afuera. Cuando ya salí veía que no había el carro, entonces reaccionaba recién ahí, pues veía la manera en que iba a llegar a mi casa en algún medio de transporte, pero esa preocupación a veces no me dejaba cerrar. Entonces me tocó inventarme un traje que tenía todas las cosas que yo en ese momento deseaba para que me sea más fácil cerrar los negocios. Una de las cosas que cambié de mí en estos últimos cinco años y que probablemente me han ayudado mucho a mejorar es la lectura. Y no me gustaba leer, para ser honesto, pero en estos últimos años he desarrollado cierto gusto y tal vez un hábito de lectura. Entonces todos los meses estoy leyendo algún libro diferente y esto me ha ayudado mucho, creo yo, en mi crecimiento personal y en el conocimiento de la organización. El mayor consejo que podría dar un novato o alguien que esté iniciando en nuestra organización sería que te preguntes, ¿qué puedes perder? ¿Qué tienes que perder? No hay inversión de por medio, no vas a invertir nada de tu capital o tus recursos, nosotros invertiremos mucho en ti, así que pregúntate eso. No tienes nada que perder, entonces, si no tienes nada que perder, ven sin miedo y mira esta como la única opción. Cuando tú en la vida tienes varias opciones, normalmente uno no tiene resultados. Cuando uno tiene una sola opción y lo aprovecha y lo toma como la oportunidad de su vida, los resultados son inminentes. En el transcurso de estos años hemos recibido varios consejos en este negocio, algunos muy buenos, algunos no tan apropiados, pero recuerda que en algún momento alguien me decía, necesitas enfocarte, así que si quieres asociar, enfócate solo en asociar, no puedes vender sino solo asociar, sino enfócate más bien primero en vender y luego te enfocas en asociar, pero es muy difícil que quieras vender y asociar, es como mucho pensar que vas a poder hacer las dos cosas. Entonces, enfócate en vender o enfócate en asociar y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que definitivamente las dos van de la mano, que es imposible asociar sin vender y es imposible vender sin asociar. Bueno, en el último tiempo, esta pregunta es algo que definitivamente me llamó la atención. ¿Qué cosas he dicho que no? O he aprendido a decir que no en el último tiempo. Y bueno, realmente lo que yo he aprendido en este tiempo a decir que no, aunque usted no lo crea, es no. En algunas ocasiones alguien me ha pedido algún consejo o alguna sugerencia como el equipo o simplemente me han contado la decisión que van a tomar. Entonces, como sabe que hemos decidido hacer esto y tal vez en mi corazón he sentido que no es del momento o que no deben hacerlo, pero pues he respetado su posición y he dicho, bueno, está bien, creo que si ya lo han decidido, pues no hay nada que hacer, tienen mi respaldo. Y eso es algo de lo que he aprendido. Hoy en el negocio, cuando alguien me cuenta lo que va a hacer, sí en mi corazón siento que no es el momento o no está bien lo que van a hacer, se los digo. ¿Sí? ¿Sabes qué? Tengo que decirte que no siento que es el momento. He aprendido a decir que no como un medio de consejo y creo que es algo que nos ayuda mucho en este tiempo. Cuando me siento agobiado, perdido, como que he perdido el rumbo en algún momento, definitivamente mis lugares de refugio son Dios en primer lugar. Él es mi mejor amigo y Él es mi padre y Él es el mejor consejero que tengo. Siempre regreso, cuando estoy perdido y no sé qué hacer, regreso a Dondeo, siempre. Y converso y le pido un consejo y le pido una opinión. Y Él va guiando mis pasos. Cierra puertas cuando las tiene que cerrar y abre puertas cuando las tenga que abrir. Y por supuesto, un muy buen lugar para el refugio también es la familia. Regreso, comparto con ellos o nos vamos de paseo a algún lado todos juntos. Y luego regreso cargado de amor porque todo lo que hago, lo hago por ellos. Y nuevamente retomo el rumbo en el negocio.